Acaban de subastar las sandalias mugrientas, sucias de Steve Jobs por $219,000 dólares. Tal vez no lo sabías, pero Steve Jobs era medio hippie. De hecho, una de las razones por las que murió es porque no creyó en la medicina moderna. Él creyó más en la medicina alternativa, más hippie, era un hippie real. A pesar de que hizo una de las empresas de tecnología más cabronas del mundo, él era bastante hippie. Y una de las cosas que hacía es que entre los 70s y 80s usaba sandalias, así como si nada, iba descalzo. Y pues bueno, ahorita se acaban de subastar unas sandalias que usó entre los años 1970 y 1980. Todas, pues sí, usadas por Steve Jobs y las vendieron por $219,000 dólares. La verdad se me hacen baratas para haber sido una persona tan icónica y algo que usó tanto tiempo. Y algo que usa, bueno, que representa tanto su personalidad. La verdad es que se me hacen incluso hasta baratas. Aún así, me dan como asco las sandalias, pero bueno, habrá gente que quiera pagar eso por unas sandalias. Así que nada, si te gustó esta noticia, te invito a que veas a mi canal. Suscríbete, está acá, para que veas un noticiero como este todos los días, con más noticias y más completas. Nos vemos en el próximo video y adiós. Bye.